Aquí está la que sabe, la sexóloga Ariadna Pulido para decirnos si esto es cierto o es falso. Totalmente falso, totalmente falso. ¿Ves? Ariadna, ya empezamos mal. Sí, claro. Empezamos mal. Por naturaleza el ser humano no puede ser fiel. Por naturaleza no hay manera, la parte de los constructos mentales, la parte de los constructos sociales, toda la parte de la religión, la sociedad, eso nos impuso eso. Hay una gran diferencia entre la progesterona y la testosterona. La progesterona tiene necesidad de descarga a los caballeros cada 24 horas. Y la, perdón, la testosterona y la progesterona cada 28 días, la mujer. Entonces hay una gran diferencia. De entrada, fisiológicamente ahí está la gran diferencia. Por eso sí temas como la masturbación y eso es mucho más común en el hombre que en la mujer, porque es una gran necesidad de descarga. Y fíjate que eso les comentaba un día que estaba haciendo yo un libro, una investigación, y un caballero me dijo, es que los hombres nos tenemos que masturbar mucho, porque si no, nuestra esposa o nuestra pareja no nos aguantaría el ritmo. ¿Es cierto? Totalmente cierto. De hecho, en las parejas de gays, obviamente, nos damos cuenta de estos pleitos, son mucho más pasionales, mucho más, y es mucho más común que tengan entre dos y tres relaciones al día. Obviamente con una mujer es cada 28 días. Por supuesto que sí, nos da medio ganonas, pero la verdad, la verdad, Pita, igual que los hombres es mucho, somos, tenemos otras más cosas en que pensar que esa parte. Hay una gran distinción, porque de entrada la parte del órgano masculino está expuesto, entonces obviamente con la fricción, obviamente están totalmente, y son mucho más visuales, entonces constantemente están pensando mucho más en la sexualidad que nosotros. Nosotros el clítoris es mucho más pequeño, entonces obviamente solo que estés con mucha más estimulación y tengas esta parte, obviamente, mucho más sobreestimulada, sí puedes estar mucho más con ganitas de, pero hay una gran diferencia, gran, gran diferencia. A ver, entonces, lo primero que nos dejas es que los hombres son infinitamente más sexuales que las mujeres y por lo tanto necesitan tener más descargas, llamémosle así. Sí, tal cual, esta frase que decía Freud, la energía libidinal, sí, por supuesto, así se le dice tal cual, necesita de descargar cada 24 horas. Cuando me van a ver al consultorio, llegan muchos hombres preocupados, oye, qué tan malo es masturbarse, oye, me masturbo diario, es malo, es bueno, es... La mayoría, te puedo decir que de 8 o de 10 me hacen la misma pregunta. Entonces, sí, por supuesto que hay una gran, gran necesidad mucho más sexual que las mujeres. ¿Qué debería de hacer una mujer que duerme con un hombre que está pensando o se está masturbando constantemente? ¿Qué debería de hacer la mujer, la pareja? De entrada, hermosa, no sientas culpa, no lo tomes personal, es una necesidad fisiológica de él. Por naturaleza, los seres humanos siempre nacemos con esa sensación de vacío, con un sentido de vacío, y queremos que nuestra pareja nos supla todas esas necesidades. Hay una pareja de un taxista que me encantaba que decía, el que se casa con la amante, deja una vacante. Es decir, siempre tú proyectas, me encanta, porque el ser humano proyecta en el amante toda esa idealización. Entonces, en cuanto ya deja de ser la amante y ya es la cotidianidad, ya no es esa parte de, wow, ¿cómo será? Obviamente, ¿a quién le gusta una película que ya sabe cómo terminó? Bueno, por ahí dicen que lo seguro ya no tiene misterio. ¡Wow! Entonces, por supuesto que el amante tiene esta característica como de todo eso prohibido, la parte de la adrenalina, noradrenalina, la vasopresina. Obviamente, aquí interviene mucho el gen, el alelo 3-3-4, ¿no? En donde, por supuesto que hay, está mucho más común encontrarlo en los hombres, vuelvo a lo mismo, por la parte esta de las hormonas. Además, hay personas también que no generan apego, que es la oxitocina. Entonces, obviamente aquí el que es Casanova, perdón, el que es Don Juan, no Casanova, hay una gran diferencia entre Don Juan y Casanova. El que es tal cual el Don Juan, por supuesto que no tiene ese apego y por supuesto que está... ¿Cuál es la diferencia? Claro que sí, el Casanova era esa persona, ustedes saben que inició en Venecia, en donde por supuesto que se acostaba con mujeres casadas, de hecho, él es el de los que inventó el condón, pero no interrumpía los matrimonios, es decir, no generaba que rompieran, era de alguna manera como que les suplía esa parte donde estaban totalmente incompletas. ¿Y qué hacía el Don Juan? El Don Juan, ese sí es el que irrumpen en los matrimonios, es el que disfruta y que pasa, hace alarde ante sus compañeros de con esta, con esta, con esta. Esos son los dos arquetipos, el Don Juan y el Casanova. Ok, perfecto. A ver, entonces, siento una gran atención. Sí, 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 claro, es sexualidad, claro. Exactamente. Proyecciones, proyecciones de todo. Vamos a tratar de desmenuzar esto. Dices entonces que es muy difícil mantenerse fiel a una misma pareja porque no es algo que está dentro de nuestra esencia como seres humanos, animales, pobladores de esta tierra. Así es. Antes se decía que los pingüinos eran totalmente fieles y otra especie ya se demostró que ni siquiera esa especie ya son fieles. Entonces, realmente la sociedad, la religión. Ok, ok, ok. Por supuesto que hay personas fieles, por supuesto que esto es por convicción, pero por naturaleza no hay manera, no hay manera de serlo. Tú dices, ok, le entro, pero en cuanto baja la parte del enamoramiento, es enamormiento, ahí es cuando viene otra vez y proyectas todo eso ideal y otra vez quieres esa sensación de quiero nuevo, quiero nuevo. Ok, bien. Si los seres humanos, seamos del género que seamos, masculino o femenino, no somos fieles por naturaleza, ¿por qué las mujeres sí? No, no digan que no, no digan que no. ¿Cuántas que han conocido que no? Bueno, te voy a contestar. ¿Con quién crees? Una en un millón, una en un millón. ¿Con quién crees que son infieles esos hombres? ¿Con esas mujeres que son infieles? ¿Con quién más? Sí. Hay una cosa, y sí está completamente comprobado, la mujer es mucho más inteligente en ese aspecto. El hombre luego siente una cosa, aquí el hombre no planea, no planea, es mucho más instintivo y como es mucho más visual, se deja ir por esta parte. ¿Y qué pasa? Después viene la culpa, viene la culpa y hay libros muy, muy interesantes en donde hacen ver que el amante, la amante hace que se logre la homeostasis, es decir, el equilibrio entre este matrimonio. ¿Por qué? Porque entonces ya ubica a la pareja como la mamá de sus hijos, como esta parte social, como, ¿no? Y entonces proyecta en la amante todas esas fantasías, todo eso que no puede desahogar con la pareja, con la esposa, porque obviamente tiene que ser toda una dama, ¿verdad? Para él y para él, ahí viene el complejo de la Madonna. Entonces, obviamente, en la pareja, en la amante, ahí demuestra y desahoga toda, toda, toda esa... A ver, bueno, voy a retomar, voy a refrasear, ¿ok? La... no la mayoría. Muchas mujeres no son infieles porque no quieren, porque quieren mantener un voto de amor y de castidad y de fidelidad y de lealtad con su pareja. Entonces, lo pueden lograr, lo logramos cuando queremos. Porque simplemente es algo que dices, no, yo en mi mente, no, y en mi vida no hay otro más que este. Ajá. Entonces, si lo podemos hacer las mujeres, ¿por qué no lo pueden hacer los hombres? Por supuesto que existen hombres fieles, por supuesto, conozco en el consultorio, claro que hay hombres fieles. Sí, se oyen por ahí una vocecilla así de hombres. No, sí, si hay hombres fieles, si hay hombres fieles, obviamente, en la media, sí entra mucho más y que está sustentado en esta parte de las hormonas. Ahora, también vamos a meternos un poco en la parte de la mujer. La hormona, la mujer cuando empieza con esa parte del climatero, empieza con esa resequedad vaginal, le empiezan a bajar muchísimo toda esta parte de los estrógenos, claro que las ganas también le empiezan a bajar. Y el hombre es mucho más regulado en esa parte, la mujer es completamente... Pero también una mujer puede no sentir ningún tipo de deseo por su pareja, si siente que su pareja no la está tratando como la tendría que tratar, si no está haciéndole caso a los hijos que les tendría que estar haciendo, en fin, o sea, que intervienen otros factores y otros valores que hacen que una mujer se sienta decepcionada de ese hombre y por lo tanto pierde el deseo hacia él. Claro, y entonces obviamente él se siente rechazado, que es una de las cinco orillas que nos marcan en la vida, entonces viene este rechazo y ¿qué pasa? Obviamente quiere consumar y quiere demostrarse ante él y ante la sociedad que todavía puede levantar. Entonces ese es otro origen por el cual son infieles, ¿por qué? Porque tienen su autoestima baja, porque supuestamente se siente despechado. ¿Sabes que está bien complicado todo en este momento? Porque más o menos yo tengo unas sumitas, ¿ok? Ok, ok, ok. Ponte que no sean reales, pero más o menos, ¿ok? De 100 hombres, 50 son gays, porque la verdad es que ya muchos hombres se han destapado y son gays, está bien, 50 son gays. Quedan 50, pero sigue habiendo 100 mujeres, ¿ok? Bueno, de esos 50, 30 están casados. 10 no sirven para nada y los otros 10 son unos tipazos y unos partidazos. ¿Y están ocupados? No, es que como son unos tipazos y unos partidazos, entonces, y hay 100 mujeres, ¿no? Que no tienen nombre, entonces dicen, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Entonces estamos llegando a un punto en el que de verdad no hay hombres, o sea, hay muy pocos hombres para la cantidad tan grande de mujeres que hay. Hay una teoría, y esa es freudiana, de hecho, ojalá y esa la pudiéramos dar en otra ocasión, es donde dice que todos los, por naturaleza, todos salimos, todos nacemos bisexuales. Por esa parte donde estás diciendo de los hombres, en donde el 50% está, sí, por supuesto que hay, y eso se da mucho, en la etapa de desarrollo se da en la primera infancia. Si te acuerdas, nosotros como mujeres estábamos con las cartitas, y entre mujeres éramos mucho más touchy, ¿no? Mucho más así, obviamente de eso, a que se haya concretado, no. De hecho, de las fantasías de los hombres que más tienen es eso, ¿no? Estar con dos mujeres y verse besar a dos mujeres al mismo tiempo. En una encuesta que yo hice, de hecho, yo la tesis que yo hice de mi maestría, la hice sobre los swingers, y dentro de los swingers lo que más les erotizaba y cómo entraron ahí fue, en la parte de cumplir las fantasías, cómo de ver a su esposa besándose con otra mujer. A partir de ahí, entonces, ya se desencadena, y hay muchas que dicen, ok, no soy lesbiana, pero me puedo quedar dentro de la bisexualidad. El hombre es mucho más complicado, porque aquí, entre ellos, y en un país machista, no se atreve a decir eso, por supuesto. Pero yo te puedo decir en mi consultorio, te puedo decir que de 10, dos personas, dos hombres, han tenido un intercambio con otro hombre. Entonces, sí, lo que estás diciendo puede ser muy alarmista, pero es una teoría, es una teoría freudiana. Más que alarmista, creo que esto nos tiene que llevar a entrar en una nueva realidad. A ver, si en realidad no podemos ser infieles por naturaleza, a menos que de verdad haya un deseo muy grande de serlo. Fieles por naturaleza. Perdón, fieles por naturaleza, ¿no? A menos de que haya un deseo muy grande de mantenerte al lado de esta persona, y una forma de hacerlo es mantenerse en fidelidad absoluta, es que entonces realmente todo lo que hemos mantenido como base de la unión de una pareja es falso, ¿sí? O sea, si dos personas no van a poder jurarse fidelidad absoluta, porque no la van a cumplir, entonces ya no habría que hacerlo. Ya habría que dejar como esta puerta abierta de, hoy te quiero y quiero estar contigo, y nada más quiero estar contigo, pero mañana no lo sé. Por eso estas prácticas como el poliamor están teniendo tanto auge, porque pueden estar involucrados entre dos y tres, y cohabitar, y verdaderamente enamorarse, y se decían, bueno, tú vas a tener el hijo, pero en tu... Y obviamente hay religiones, ¿no? Hay religiones donde puede estar con seis, siete mujeres, al mismo tiempo, mientras sea totalmente, les dé exactamente lo mismo en todo, en la parte económica, en la parte anímica, en todo, en la parte de protección. Entonces, sí es algo que tendríamos que investigar, porque aparte esto viene desde los romanos, viene de antaño, y está en el inconsciente colectivo. Lo que pasa es que siempre lo teníamos ahí proyectado, y era algo complicado de poderlo desmenuzar. Pero sí, es algo que ahí está, es algo fuerte, porque sí, probablemente el matrimonio tenga otra connotación ya distinta. No con eso estoy diciendo, sí, sean infieles. No, claro, pero además cada vez vemos que menos parejas se casan. Bueno, simplemente hay que verlo, hay que hablar con los hijos, con los muchachos, con la gente. No se quieren casar. No, y eso que está pasando con la mujer ahora, esta parte económica, en donde ella tiene esta libertad económica, y en donde también ya tiene este acceso a las redes, y eso por supuesto que ya viene, por eso se está incrementando esta infidelidad también a la mujer. Bueno, Adriana, Ariadna, nos has dejado aquí un temazo de discusión, y te esperamos próximamente. Yo feliz, porque sí, encantada de la vida. En otros espacios de nuestra vida es Ariadna Pulido, sexóloga.